Más tarde, la gente de Chacarita seguía festejando Centro de Manfredi, Galvan que la peina, Delorte cortina y Wuhan Entra por atrás y clava el empate Cuando Galvan peina la pelota, Delorte está levemente adelantado Y no es una actitud pasiva, porque van a ver que va a cortinar a Rivero Que no puede cerrar el remate al gol de Wuhan